saludos buenas tardes mi gente del grupo aquí estoy esperando desde el colmado chino aquí junto con colmado yoka esperando a la nuestra líder yadira martes por aquí te esperamos en la romana rio salao aquí te esperamos nuestra líder que la pasen bien hoy 18 de mayo activo siempre activo con ya dire que vamos 100% te esperamos por aquí activo mi gente activo señores este sábado nos vamos a ver en la romana así con la gente de guancho colmado el chino colmado yoka toda esa gente vamos a estar por ahí acompáñanos junto al doctor roque espaya y rescate democrático con nuestras candidaturas independientes señores nosotros somos ciudadanos normales que estamos cansados del sistema y quiero que tú vengas con nosotros a que recuperemos nuestra patria y se acabe el caos en la república dominicana porque recuerden que los que te han robado te han mentido y te han engañado son los políticos tradicionales leonel danilo hipólito luis abinader y abel martínez recuérdate ellos son el caos ellos causaron este problema ellos no tienen la solución para resolver el problema nosotros sí así que ven con nosotros sabemos la nación